No te dejes caer, tú puedes. Con esfuerzo y con empeño, todo se puede. Mi nombre es Mayalave Muñoz, soy Magistra de Ingención Pública. Estudié Administración de Empresas, soy titulada, tengo mi título. Porque al momento de nacer vine de pie y con el color dominical enredado en mi cuello, a lo cual ya dijo San Pedro y San Pablo, y dijeron, no, mejor quédate acá, que acá algo tienes que hacer. ¿Qué misión? No lo sé. A mi mamá no le dio un manual como criar, como educar a una niña con incapacidad. Y a pesar que tienes tu tercero de primaria, y joven que me ha tenido, ¿no? 19 años. Y también le etiquetas, ¿no? Madre soltera, hija con incapacidad. ¿Qué va a hacer ella? ¿Cómo lo va a asumir? Y lo ha asumido muy bien. Diría demasiado bien, ya. Siempre me ha apoyado en todo lo que me he propuesto. Aunque sea un poco loca, pero siempre me ha apoyado en todo. Soy conciliadora de la Judicial, porque yo trabajaba en un centro de conciliación. Agradezco a mi profesora de gestión de talento humano, que me dio la oportunidad de poder trabajar. Ella no miró la discapacidad, miró mis habilidades. Trabajé tres años ahí como conciliadora. Se dio la oportunidad de poder trabajar acá en la universidad. Ya voy nueve años trabajando aquí. Es la Federación Nacional de Mujeres con Discapacidad del Perú. A lo cual, a todo el ministro de la Presidenta, tenemos 100 personas o 100 mujeres con discapacidad asociadas a nivel nacional. La labor que realizamos sin fines de lucro, crean sus propios emprendimientos. Para poder llevar dinero a sus hogares. Porque nosotros nos queremos sentirnos útiles. Busquemos nuestras habilidades que tenemos. Y nos digamos, no puedo, si se puede, y se puede todo. No dejemos que nada ni nadie nos limite. Y que nadie nos diga, no puedes. Tú también ponte en Moda Inclusión. Conadis, acercándose más a la gente. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú En los cuentos de la libertad no olvides. Esperemos que ni una granじ de las cosas que nos impacte, ni un número de las cosas que nos permiten of pourra низ llegar a la su Sull